de la Secretaría de Sama Es muy importante este tema que debería de ser transversal a todas las áreas de la Administración Pública y en general de las propias universidades. Ustedes saben que el mayor desafío, como bien lo decían al inicio, que tenemos en la actualidad en el planeta es este tema del cambio climático. Poder escuchar qué es lo que se requiere hacer, qué son las propuestas que tenemos. Este tipo de foros en verdad lo celebramos mucho porque nos ayuda mucho a que todos los sectores involucrados, porque el problema del cambio climático quizás es natural la evolución del ser humano, que vaya cambiando las situaciones, su relación con el medio ambiente. Pero nosotros lo estamos acelerando, nosotros mismos, los ciudadanos humanos somos los que nos estamos encargando de acelerar esa evolución. Y desde luego es importante reconocer la convocatoria que para este evento ha realizado el maestro Manuel Macías Patiño, porque aborda un tema que no solamente tiene que ser del interés de las autoridades, sino que tiene que ser un tema transversal en la educación de nuestros estudiantes y que afortunadamente hoy, este día, los vemos aquí reunidos con el interés que siempre despierta su cobertud y que desde luego en un tema que es un tema de futuro, es un tema de presente, que hay que abordarse en el presente y que posteriormente quienes van a disfrutar de este planeta, quienes van a terminar con él, pues serían nuestros jóvenes aquí presentes. Entonces, en esta línea de tiempo que muy bien describe Agustín, efectivamente, pues uno de los temas de importancia, pues es el cambio climático y desde luego para la universidad debe centrarse en una educación que tenga que ver no solamente con el cultivo de la ecología, del conocimiento de la ecología y el medio ambiente, sino también de una conciencia social que vaya más allá de una interpretación meramente mediática.